Hey, saludos mi raza, bueno pues Eh, el de antes transmití en Union Beach Y ahí fui de nuevo a Brooklyn y volvimos a regresar por acá, por Kingsburg ¿No llevan un grande por ahí? ¿Te me regalen? ¿No? No, no, sí Y bueno, pues este Ya que venimos para acá, bueno, pues queríamos despejar un poco la La mente, despejar Había yo venido a la playa desde la última transmisión que hice en Coney Island Y bueno, pues ya que venimos por acá Dejando un viaje, pues bueno Le dije, vamos a, le digo, yo voy para la playa O que yo vengo un rato a la playa, ya que está buena la tarde y todo eso Y ya me siguieron la corriente, dicen, pues vamos también Vamos a la playa y pues órale Bueno y pues aquí andamos En la playa de Kingsburg, New Jersey Aquí en el muelle Y bueno, pues aquí andamos Quisimos despejarlo un poquito Y está, está muy bonito, muy bonito el paisaje Muy bonito aquí en Kingsburg Y bueno, pues Está un muelle de madera Que se puede meter uno Y bueno, ya iba un barcote grandote allá Y bueno, se siente rico que pega el Que pega el aire Y bueno, pues me cae de raro que ya no Ya este muelle ya no es para como al público Este muelle Que antes se pagaba dos dólares por persona Un dólar por persona Para venir a caminar a este muelle Y ahorita que venimos Aquí al muelle No nos permitían entrar Porque dice que solamente para pescadores Y diez dólares por persona Entonces, pues como dijeron Diez dólares por persona Estaban otros chinitos ahí Y, pero pues ya que estábamos acá Pero como quiera Si nos dejaban Si nos dejaban pasar Pagando los diez dólares Pues pagamos los diez dólares Pero el asunto era pasar Entrar aquí a este muelle Caminar Ya que Eso no También necesita despejarse Estamos con el cuñado En el video Número Uy, no manches Y aquí se mira como Como película de Netflix Y aquí se mira Jajaja Jajaja Que el cuñado Manuel era el hombre de aquí Se mira bien, eh Se mira muy bien Aquí anda mi hermana Y bueno, vamos a ir Estamos recorriendo Al fondito del muelle Se siente rico el aire Y bueno, se siente bonito Venir acá al agua Ya saben que en el mar La vida es más sabrosa Jajaja Jajaja A ver, a ver, a ver A ver Y aquí andamos Mira el atardecer Se mira bonito el atardecer Tiene el celular contra Contra Contra, ¿cómo se llama? Contra rayos Porque a mí Así a vista normal Se me alucina Pero en el celular Si está saliendo muy bien La imagen Tiene la protección Solar El celular El celular ¿Eh? ¿Estás mirando en la transmisión? Mira, ya tengo varios fans Jajaja Y aquí andamos Vamos con mi hermana Ari Estamos un poquito pachones Para salir un ratito De pronto No me voy a resurar Hasta que llegue yo Al rancho Allá a Buenavista Allá con mi papi Mi papi Arturo Sierra Un saludo A mi papi Luego que mire el video Y bueno pues aquí Hay varios pescadores Que andan Pescando Pedimos una caña También para Para tratar de pescar Pero dicen que solamente Con licencia Y pues Así es que pues Sin licencia No se puede pescar acá Para poder ingresar Y bueno pues Solo los que tienen Una registración De pescar O de Así registrados Un permiso Pues solamente Esos pueden pescar Así no No Ay no más Y bueno aquí andamos En este muelle Muy bonito Aquí en Kingsborough Uno de mis lugares Favoritos También Se siente Bueno el aire Ya hacía falta Así Te digo A medianoche A medianoche Hay muchas fogatas Ahí en la orilla De la playa Hay muchas fogatas Mira ya prendieron Uno de los juegos Aquí los juegos Si están prendidos Los juegos Aquí si están prendidos Me dicen que allá Con el No están prendidos Pero aquí si Pueden ver Ahí está Donde está Ahí está Los volantines Si están prendidos Varios juegos Ok Vamos Aquí si están prendidos Los juegos Vamos allá Al fondo Estamos con el Cñado Ahí está La ciudad Hablar un vestido No van a hablar De mi Eso no se mira Que se mueve Eso no Eso no Eso me costó 29 Eso no Pero tenemos Una solar Ahora Eso usa batería Tenemos Una solar ¿Está bien No hay Primo ¿Está bien Sí hay Sí Órale Están en la hielera ¿Estuvo buena la pesca Entonces? Más o menos Más o menos Sí Ahí está ahí Que 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 Vamos a entrar Dicen No solamente A los que pescan Dicen O sea Para poder entrar Y pues Nomás veníamos a caminar Ves que luego Nomás se pagaba Como dos dólares Para venir a caminar Pero parece que Ya nomás puro Que pesca Algo así Sí Y por lo del COVID Ajá Le dijimos No pero como quiera Queremos pasar a caminar No pues son 10 dólares Por los pagados Vamos a caminar Nosotros no nos andamos Con pendejadas Sí Y estaban tres chinitos Allá Pero pues como les cobraban Los 10 dólares Mejor se fueron Para el otro lado Sí No pues igual Le dijimos Por los pagados Y ya nos dieron Y si aquí este Varios Varias cañas De pescar Saludos Al compadre Rosendo Mira El Bronx Está por allá Estamos del otro lado De Del agua La ciudad de Manhattan Está allá Allá está Manhattan ¿Cómo coño? La cinta que está abajo Para venir ¿Qué pecan Primo Blue? Sí Él agarró Dos Como Quince agarrados Sí ¿Y desde qué hora Están acá Primo? Él dice que está Todo el día Nosotros llegamos Como a esperar a la tarde Ah Ya sabes coño Se vienen acá La pesca de espera Yo fui con un amigo mío A pesca de espera Cogimos dos Toda la noche Y amanecimos 31 de 34 1 de 39 Están animados Están aquí Ya llevan varios Entonces Ya llevan varios Bien Le chequean a salir La medida De los pescados Sí La medida Pense que no más Por pescar Uno Uno sin experiencia Viene y pesca Agarra ¿De a cómo son las multas? Dos cincuenta No sale más caro el pescar Están a distancia Llegó en dos minutos Dos cincuenta Y delante de la marina Entonces trae los pescados Más el ticket Que te van a dar Dos cincuenta Guau Tickets Tickets fuertes Son buenos tickets Así Preparando La nueva serie De Netflix De Netflix Pero se mira Manito el video Lo voy a guardar Para que queden Sus recuerdos Es que mi cuerpo Es criollo Orgánico Mi cuerpo No le pega Cualquier viento A veces Y Al recording No agarro nada Oh, está bonito Lo bueno es que les gusta venir a pescar A Kaylin le gustan todas estas imágenes Saludos para mi sobrina Kaylin Saludos para mi sobrina Kaylin Desde acá, desde los atardeceres de Kingsburg Saludos a ver al hermano Ushueta Saludos brother Vamos a ver este Uy ya me mandaron varios mensajes Vamos a ver si los podemos leer A ver, acá estamos desde Kingsburg Kingsburg, New Jersey, aquí en el muelle A ver si no se me cae el celular A ver, saludos para Isabel Calderón Pablo Sierra Sierra Palermo Ramos, saludos Beba Reyes Saludos a Mari Eugenia Gutiérrez Judy and Joel Judy en Medardo Cruz Saludos Marta Cruz Merari Cantur Rosendo Gutiérrez Saludos compa Rolas Roland Saludos Ari Calderón Ari Calderón Hermoso Sí, lo sé carnal Yo sé que estoy hermoso Gracias Manuel Ushueta Saludos brother Bendiciones, Dios lo bendiga hermano Saludos igualmente Dios lo bendiga desde aquí Desde Kingsburg, New Jersey Y ya ya tuvo el privilegio de venir por acá brother Ya me parece Saludos a Bel Ramos Y bueno, aquí andamos Le vinimos a ver De hecho La familia acá de Tionesta Tia Adolfa Familia Pero quisimos pasar un rato por acá Por Por el muelle Por el agua Ya que andamos por acá Que siempre está uno en Brooklyn Pues Mucha ciudad por allá Entonces hay que venir a despejar un poco La mente por acá Así es que bueno Pues aquí andamos con Mi hermana Ari Mi hermana Mariel ahí Y bueno pues Tomando un poco de este Siento chido el aire Sí, ¿no? Y se mira bonito, ¿eh? Se mira bonito Se mira muy bonito Pero bueno Por aquí está mucha de nuestra familia Aquí en esta área Mira, mira, mira Ari Y ya agarra uno, ¿eh? Aquí ya Uno ya Están enumeradas Que las esquinas Aquí este ya Tiene uno Es un tiburón ¿Tiburón? ¿Sí? Coñado, ¿es un tiburón? ¿Sí? Es un tiburón, ¿verdad? Guau Pero Mira, mira Un tiburón Mira, mira Un tiburón En vivo Oh, guau Mira Mira Es un tiburón Guau No había yo mirado Un tiburón en vivo Sí, sácalo Para verlo Aquí Quítate, dale Quítate, dale A ver Un tiburón ¿Ya? ¿Ya?